Muy bien, comenzamos esta edición entonces y fundamentalmente Sergio hablando de lo que significa este golpe de estado y el posicionamiento que ha tomado la Universidad Nacional de Córdoba, Sergio. Sí, no podemos estar ajenos a esto. Recordemos que el Consejo Interuniversitario Nacional, el SIN, ha dado a conocer un comunicado en las últimas horas. En este caso ya se expresó a través de su rector, el doctor Hugo Yuri, la Universidad Nacional de Córdoba, pero se suceden los comunicados, en este caso el elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos respecto al golpe de estado en Bolivia. Desde esta entidad se expresa el enérgico rechazo al golpe de estado en el estado plurinacional de Bolivia y dice el comunicado, seguimos con gran preocupación la grave crisis institucional desatada en nuestro país vecino. En América Latina no hay otro modo de superar las dificultades de la obra que no sea respetando el orden constitucional, profundizando la democracia y fortaleciendo las instituciones. Apoyamos todas las acciones tendientes a restablecer la paz social y la convocatoria de nuevas elecciones democráticas con la presencia de veedores internacionales y la representación de los países de la región. La historia nos indica que los golpes de estado en la región no solo han implicado crisis políticas e institucionales sino principalmente el sufrimiento de los pueblos, dice el comunicado elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero también se han expresado las distintas facultades, por ejemplo la Facultad de Arte, repudio al golpe de estado realizado contra el estado plurinacional de Bolivia donde se forzó la renuncia del presidente constitucional Evo Morales y el vicepresidente. Invitó a toda la comunidad educativa y agrupaciones a la marcha que se realizó ayer. Otras de las facultades, en este caso la de psicología, a través de la decana y el vicedecano, queremos expresar, dicen, nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y nuestro firme rechazo al golpe de estado que se llevó a cabo en ese país. Declaramos nuestro rechazo a la tutela sobre nuestras democracias por parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que sistemáticamente le dan la espalda a las decisiones de nuestros pueblos. Denunciamos la actitud violenta de grupos de poder que avasalla todas las normas y principios de la vida democrática de la región latinoamericana, reza el comunicado de la Facultad de Psicología. También tuvo la declaración del Consejo Directivo de la Facultad de Comunicación por el golpe de estado, declaró su repudio y abogó por el cese inmediato de la violencia hacia la población y líderes sociales y políticos, instando a los grupos dirigenciales a incrementar los esfuerzos para alcanzar una salida constitucional a la situación. Repudio al golpe de estado en Bolivia es el título del comunicado de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y nuestro firme rechazo al golpe de estado que se llevó a cabo en el hermano país. También invitamos a toda la comunidad a participar de la movilización convocada en la víspera para brindar apoyo a la democracia en Bolivia, a Evo Morales y a su gobierno constitucional. Y finalmente la Facultad de Ciencias Sociales repudió el golpe de estado en un comunicado y también adhirió a la marcha de la víspera y básicamente comunicaba todo con los hashtag América Latina resiste, no hay golpe, basta del neoliberalismo en América Latina.